... de volar, tantas veces me olvido... Estamos llegando al final de esta emisión de 6, 7, 8. Venimos un informe antes de la pausa y nuestro invitado de hoy ha sido el querido Jorge Alperín. Bueno, he escuchado este último informe sobre Mirta Legrán. Digo, uno sabe que una parte grande de los periodistas políticos tienen relación con servicios de inteligencia, es decir, les sirven de fuentes. Algunos tienen relaciones promiscuas con los servicios de inteligencia. Pero yo no sabía que Mirta Legrán era periodista política o que tenía algunas lealtades especiales por las cuales no debe nombrar a Pañi, que es una de las personas procesadas. No hay nada que esconder ahí. Sin comentarios. Esperamos que mañana, en principio, bueno, vamos a despedirnos de Jorge. Muchas gracias, porque ya nos estamos yendo. Que mañana sigas hablando de esto. Mañana a las 14 horas, de 14.17, con la conducción del querido Carlos Barregal y las columnas de Jorge Alperín, todos en cuero en la radio pública. Nosotros aquí en la TV pública lo vamos y volvemos mañana. Muchas gracias.